Bueno, y situaciones de tensión se viven en Venezuela en estos momentos con el inicio de la Operación Libertad con nosotros vía telefónica Sonia Cosme, representante de la comunidad venezolana en la isla. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Si nos puede describir qué situación es la que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela y si finalmente lo que se ha especulado por muchos meses dio inicio ya, que es la operación para poder sacar a Maduro del poder. Pues todo indica que eso es lo que está ocurriendo. Desde muy temprano en la madrugada, el presidente Guaidó expresó que se estaba produciendo el quiebre militar, que era una de las condiciones necesarias para poder avanzar en el cambio, en poder reinstitucionalizar el país. Ya se ha dado el nombre de un general que está al frente de esto, que es el Estado Mayor. Doctor, te puedo dar el nombre ahora un momento. Entonces, él apareció con Leopoldo, que está convocando a La Carlota, que es el aeropuerto que está en el medio de la ciudad de Caracas. Se está hablando pues que los militares se ha dado un quiebre ya a favor de apoyar a Guaidó como presidente de Venezuela. Las comunicaciones internas están muy malas, están pidiendo que los que estemos afuera informemos los que están adentro de lo que se puede escuchar. Por ejemplo, dicen que se ha tumbado el internet en algunos sitios, también como había problemas de electricidad durante mucho tiempo, entonces hay áreas que están como prácticamente incomunicadas. Se está dando la operación de libertad simultáneamente. No sabemos hasta qué extensión en este momento, pero entendemos que se está dando en todos los otros estados de Venezuela. Y se mencionó que Leopoldo López quedó en libertad. Es correcto. Es importante, eso es una señal que te da a pensar, que todo esto es legítimo, no como está diciendo Diosdado Cabello, que es un grupito que se alzó. En primer lugar, Leopoldo estaba detenido ilegalmente en una cárcel militar, por lo tanto, él sale de esa cárcel por apoyo de los militares que custodian esa cárcel, que esa cárcel se llama Ramo Verde. Lo otro es que aquí hay que estar claro, aquí el usurpador y el golpe lo ha hecho Esmaduro desde que él asumió la presidencia desde el 10 de enero, porque venía de un proceso eleccionario del 20 de mayo del año anterior que se había reconocido como un proceso fraudulento, donde no había habido la participación, donde no había la transparencia, y por eso es que Guaidó cuenta con el apoyo a este momento, contaba con el apoyo de 50 países, esperemos que se sigan sumando los apoyos en este momento. Es un proceso interno, son las Fuerzas Armadas Venezolanas que están respaldando al presidente y se está convocando a una concentración alrededor de este aeropuerto que te mencioné. Perfecto, Sergio. Se estaba esperando que finalmente la fuerza militar en Venezuela se uniera a Juan Guaidó. ¿Podemos decir que esto ya es lo que está ocurriendo hoy? Sí, eso es lo que está ocurriendo hoy. Grupos importantes, por lo menos el general del Estado Mayor es un representante importante. Eso no quiere decir que haya unos pequeños grupos que vayan, como dice el gobierno, los que están más cercanos, los que están más comprometidos, que saben que va a preso porque tienen crímenes de lesa humanidad, están involucrados en el narcotráfico, tienen mucho que perder. Entonces, pero lo más probable es que esos decidan escapar o negociar porque probablemente la comunidad internacional va a ser el mediador en cuanto a las vías de escape, hasta que los tiranos siempre finalmente son sacados de los países. Entonces, pues me estaban comentando, me decían, porque esto puede ser un golpe de Estado y Maduro puede poner preso a todo el mundo después. Y dicen, sí, bueno, recordar que el gobierno legítimo no es Maduro. El gobierno legítimo es el que está llevando al frente de Guaidó y la Asamblea Nacional, que cuenta con el voto popular. Por lo tanto, las fuerzas armadas lo que han hecho es lo que tenían que haber hecho, pero también había muchas situaciones. Ellos también tienen precisamente los altos mandos, están muy comprometidos. Sin embargo, están surgiendo estos generales, estos comandantes, digamos, oficiales con trope y con autoridad que pues están respaldando. Entonces, es que esté Leopoldo en la calle, la gente está en la calle, la guardia está identificado, los militares que están en la calle Pro Guaidó y están pues llamando a la concentración y es un quiebre, pues lo que tú dices, el quiebre que esperábamos de las fuerzas armadas a nivel interno. Gracias, Sonia Cosme, representante de la comunidad venezolana en Puerto Rico, por estar con nosotros acá en Noticias 360. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias. Bueno, amigos, vamos entonces a continuar nuestra intervención con el profesor Layo Sassdi, que es nuestro analista internacional. Gracias por estar aquí. Hemos cambiado de tema a última hora, pero él lo amerita la situación que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. En febrero, cuando se estaba tratando de entrar a ayuda humanitaria, se vio que la milicia no se fue a favor de Juan Guaidó, sino que se mantuvieron en su postura y no permitieron que la ayuda humanitaria entrara. Hoy se ve un quiebre diferente. ¿Cómo cambia esto del panorama y si esta operación es finalmente lo que los seguidores de Guaidó estaban esperando? Bueno, habrá que esperar, ¿no? En las próximas horas, si es como lo menciona la señora Cosme, lo acaba de mencionar, que el jefe del Estado Mayor está al mando de este alzamiento y que comanda la lealtad a su causa, la causa para tumbar al gobierno de Maduro. De una parte significativa, la mayoría de las fuerzas armadas se acaba la cosa, pues, quizá en menos de 24 horas y tumban a Nicolás Maduro. Pero, si ocurre, como pasó con el alzamiento de los generales, en uno de los cuales era Francisco Franco en España, que dio comienzo a la guerra civil de 1936 a 1939 en España, en que parte del ejército está con los sublevados, pero otra parte está leal al gobierno, en este caso, liderado por Nicolás Maduro. Pues, ahí podría haber una mini guerra civil, no sabemos cuánto tiempo duraría, podría durar muy poco. Podría ocurrir también que la mayor parte de las fuerzas armadas no hagan nada y simplemente acepten, pues, un cambio de gobierno con un alzamiento, un golpe militar, ¿no? Habrá que ver y, claro... Pero la situación del pueblo de Venezuela en estos momentos de desesperación, o sea, que no es muy complicado que finalmente, pues, ellos se unan a la milicia y la milicia se une al pueblo. Sí, el problema es que, ¿por qué Nicolás Maduro se ha mantenido tanto tiempo? Cuando se podría calcular que quizá el apoyo popular de los electores inscritos a votar venezolanos sería del 10, 12%, no creo que llegue siquiera al 20%, pero ¿por qué tienen las armas? Han tenido las fuerzas armadas. Hubo un informe hace poco de Reuters, ¿no? Que hablaba que el gobierno colombiano decía que desde que, pues, hay este alzamiento, no alzamiento, pero que Juan Guaidó, pues, lo proclaman presidente interino, los de la oposición y lo reconoce Estados Unidos, que 1.400 militares venezolanos habrían desertado a Colombia. Yo incluiría allí miembros de la policía también. Los brasileños dicen que más de 60 fueron a Brasil huyendo, desertando. Eso, claro, el gobierno de Nicolás Maduro dice que 280 mil son los miembros de las Fuerzas Armadas. Parece que la mayor parte de los desertores han sido de la Guardia Nacional, que es como decir, las tropas del interior, del Ministerio del Interior, no el ejército regular. Habrá que ver en este alzamiento cuántos han sido, o si es como dice el gobierno, que ha sido un grupito y que lo han aislado, porque eso habrá que esperar, ¿no? Que realmente es lo que está pasando. Exacto, es muy temprano. Sin embargo, yo quiero leer una cita que tengo aquí de los colegas de la BBC. Dice, nuestras Fuerzas Armadas, hoy valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Nos hemos encontrado en las calles de Venezuela. Esto es lo que dice Guaidó en un video publicado en Twitter. Sin embargo, el ministro de Comunicación, que está identificado acá también como Jorge Rodríguez, dice que hay un grupo de efectivos militares traidores, promoviendo lo que califica como un golpe de Estado. Tal vez la expresión de esta parte de la gente de Maduro provoca esa preocupación. Bueno, al final habrá que ver quién gana el día y las calles y el poder en Miraflores, porque también el señor Guaidó ha intentado, como sabemos, tratar de levantar al pueblo en masa y ha logrado levantar a sus seguidores a las calles, como han hecho desde tiempos de Hugo Chávez, pero no habían logrado sacar ni a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. Ahora, la única forma que yo vería de que tumben al gobierno de Nicolás Maduro sin haber una intervención militar americana sería un golpe de Estado, porque mi impresión es que el pueblo solo no puede. Está muy temprano para saber si lo que está ocurriendo hoy es un golpe de Estado. Bueno, parece que ha habido un intento de alzamiento, de golpe de Estado. Puede que fracase. No olvidemos que hubo un intento también contra Hugo Chávez en 2002, abril, y fue exitoso inicialmente porque capturaron a Hugo Chávez, solo que después lo soltaron y vino lo que vino después. Fue un fracaso quizá porque los mismos golpistas no tuvieron el temple para seguir adelante con su golpe. Aquí habrá que ver qué pasa. Son numerosos los militares sublevados, lograrán atraer a los indecisos militares a levantarse. Los indecisos no harán nada, por lo tanto provocarían la caída de Maduro. Habrá una mini guerra civil o cuánto durará. Los rusos, por ejemplo, han dicho que podría ocurrir una guerra de guerrillas si la gente de Maduro se refugia en la selva y vivir, yo diría, como la FARC del narcotráfico para mantener su lucha. Pero claro, ya mira Flores y Caracas, uno asumiría en ese caso que el gobierno de Maduro tuviera que irse, su gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la guerrilla, a la selva, que ya el gobierno en Caracas habría caído en manos de la oposición de Juan Guaidó y habría una transición democrática, etc. Pero habrá que ver. La liberación de Leopoldo López hoy, ¿qué significado pudiese tener en esta lucha de poder entre Guaidó y Maduro? Porque es muy temprano para saber si es un golpe de Estado, pero si se liberó a Leopoldo. Bueno, si lo liberaron, al menos hubo un alzamiento por ese lado, porque esos militares que lo liberaron estaban yendo en contra de las órdenes de quien sería, para ellos, su comandante en jefe oficialmente, que es Nicolás Maduro. ¿Qué pasará con Leopoldo López? Si triunfa el alzamiento, no le pasará nada. Si fracasa, tendrá que huir o entregarse. ¿Y qué pasará con Juan Guaidó si fracasa este alzamiento? Hasta el momento no le han tocado. Yo pienso que es porque Estados Unidos le ha advertido, tras bastidores, y abiertamente lo ha hecho también a Nicolás Maduro, que si algo le pasa a Juan Guaidó va a haber una intervención, me imagino, inmediato, ¿no? Y están tratando de no provocar a Washington de esa manera, haciéndole algo a Guaidó, pero Guaidó, su posición está en peligro mientras no tenga la protección sólida de una fuerza militar que le rodee y que le reconozca como presidente. Veremos qué pasa. Él está apenas comenzando el día, sin duda es la noticia del día. Puede haber un golpe, puede que tuve a Maduro, puede que haya sido otro intento, pero no quiere decir que sería el último, porque puede ser el comienzo, mientras más duran los meses, las semanas, y la penuria económica y la crisis, pues que hayan otros intentos también. Exacto, se complica el panorama. Bueno, gracias por estar con nosotros, profesor. Sin duda vamos a estar pendientes hoy a Venezuela y a las reacciones que pueda tener Washington sobre la situación que se está dando allá en Caracas. Vamos a una pausa y continuamos en breve con más de Noticias 360.